Un pueblo sin historia no es pueblo. Tenemos un rol súper importante y no sólo nosotros, sino que los mayores también. Una comunidad informada, una comunidad que recuerda sus orígenes, mantiene siempre vidas sus raíces y una comunidad más fuerte. Los jóvenes se incorporan al trabajo social con la comunidad, en la que se vinculan con las juntas de vecinos, con escuelas básicas del sector y ellos participan de este colectivo en el cual a partir de los fines de semana, básicamente, sábado y domingo, se comienzan a trabajar en distintos murales de la comunidad. Este mural se pintó hace un tiempo atrás. Eso lo que tenemos que hacer acá ahora es poder tomar la pintura, tomar los colores y parchar lo que está rayado. El mural significa como la historia del Belloto, del Belloto Sur explícitamente. Se trata como de reunir las personas del barrio. Primero se hicieron hartas reuniones así y la gente que vivía acá en Belloto Sur empezó a contarnos su experiencia, cómo era antiguamente la vida acá, las cosas que pasaron, porque este mural se trató de hacer de toda la historia del Belloto Sur desde los años más o menos 50 hasta ahora en la actualidad. Nos empezaron a retratar toda la historia de que antes había como un viñedo de uvas. Después acá, cuando los de la KPD empezaron a hacerlo edificios, lo regalaban a la gente. Después cuando Salvador Allende vino acá y inauguró la escuela. Es como demasiado importante también para el barrio, porque si miras aquí en Belloto Sur no hay ni un mural. Hay puro tag, grafiti y nada más. Entonces igual da como una energía distinta también a la plaza. Se tiende a producir un rechazo o una separación entre adultos y jóvenes, cosa que no debería hacer. Estuve ahí de repente en barrio, delincuencia, drogadicción y todo eso, pero esto, lo que hacemos nosotros, lo que hace el Carlos, que nos ayuda a nosotros, es un poco despejar a los niños de eso. Es despejarlo de esa marginalidad y también que la gente deje de criticarlo, por decirlo así. Todo el relato visual que está en el mural corresponde a lo relatado por los vecinos desde la historia del inicio de la escuela rural del Fundo de las Piedras hasta finalizar con la actividad de hip hop y pintura y rehabilitación del espacio verde en el cual estamos hoy día conversando. La vida en barrio es difícil. La sociedad lo ve como que en las poblaciones que vivimos nosotros vive pura delincuencia, pero no es tan así porque por lo menos nosotros tratamos de marcar esa diferencia de todo mezclarlo con música, hacer rap todos los días. Para nosotros es como respirar. Todos los días te levantáis con una idea diferente. El hip hop habla de todo, habla de todo, de lo que estáis haciendo en el momento, de que naciste hasta que te moriste, de ir a la delincuencia, de iglesia, de hogar, de todo. Lo que nos gusta es que te pudieras expresar porque de repente pudiste tener pena, pudiste tener rabia, pudiste estar feliz y eso lo pudieras expresar. Claro, se fusiona en la parte que puedes fusionar tu mente con el hip hop. El hip hop es unión, es masificación, felicidad, hermandad, todo lo que sea, para tratar de rescatar el barrio y salir de esto, que al final esto no es un juego. Bueno, el mural que se hizo aquí en el colegio es cultura. Es algo urbano que se hace para la gente, para cambiar el paisaje que hay aquí. Es un orgullo tener ese mural ahí, más encima, cerca del colegio, que es algo que destaca de la plaza. El hecho de estar metida en lo que es la cultura del rap, el tema de los murales, el tema de los grafos, es un medio de expresión fuerte. Y este mural cambia el tiro la visión que tú tienes de la plaza. Nosotros también queremos que nos escuchen y expresarnos de alguna forma. Si eso es lo que quiere todo ser humano, expresarse. Si usted se fija en el mural, igual tiene harta historia. Historia de acá, de Yotosur, historia también de Chile, historia de cada persona, porque esto lo hicieron todos, fue una idea de todos. A partir de lo ya aprendido en los hechos históricos, los jóvenes como los adultos de la comunidad están trabajando juntos para construir un futuro en común, un futuro de participación ciudadana, un futuro en el cual los jóvenes rompan con ese estigma de ser jóvenes delincuentes, jóvenes que no aportan a la sociedad ni a la comunidad, sino jóvenes que sí están dispuestos a trabajar mano a mano con el poblador, jóvenes que son los mismos hijos de los vecinos que están acá y son los que están construyendo el futuro de esta comuna, el futuro del barrio y es crear el futuro del país. Se está integrando la cultura y por eso mismo es necesario, es justo y necesario que los jóvenes participemos de esto y que incitemos a los más grandes e incitemos a los más chicos, porque al final y al cabo somos una unidad. Este espacio que se logró generar con este mural refleja la construcción conjunta de los jóvenes y adultos y los niños que viven en un sector, que en este caso es Tierra Roja, y que siempre está construyendo, o sea, siempre está en un cambio y siempre está la esperanza o está en las ganas de transformar un lugar mucho más agradable para vivir. Tierra Roja Es muy diferente el detalle emotivo está ocupando espacios poblacionales. Unión masiva Te dijo que vaya todo con instrumentales Somos cinco enormes Vengo del barrio